Ven conmigo y pongas en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita, pide lo que quieras Me favore igual esa carterita Que la casa invita Hasta la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza, esto es pa' que mueva todas las piezas Juro que nos vieja la cabeza Síguelo, dale, muévelo Yeah, 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 yeah Mami ven conmigo Carguete, carguete Quédate contigo Yeah, yeah, yeah Ven conmigo y pongas en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita, pide lo que quieras Me favore igual esa carterita Que la casa invita Hasta la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza, esto es pa' que mueva todas las piezas Juro que nos vieja la cabeza Síguelo, dale, muévelo